Últimas noticias de Estados Unidos. El Pentágono y el Departamento de Estado están ocultando datos sobre Afganistán. Amigos, estamos muy agradecidos con ustedes, sobre todo con todas las personas que a diario nos dejan tantos comentarios, tantos aportes que apreciamos muchísimo. De verdad, muchas gracias, los leemos, estamos atentos a sus sugerencias, a sus aportes, son muy valiosos realmente para todos nosotros. El equipo de este canal está sumamente complacido por la interacción que ustedes llevan a cabo a diario con nosotros. Muchísimas gracias. Pero vamos sin más preámbulos con los detalles de esta noticia. Una seria acusación, una nueva acusación, se está tejiendo sobre la administración de Joe Biden y específicamente sobre los departamentos de defensa y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. De acuerdo con un alto funcionario de ese país, el inspector para la reconstrucción de Afganistán, John Soko, la imagen completa de lo que ocurrió en agosto, es decir, la retirada fallida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, solo se revelará con la publicación de datos hasta ahora clasificados. Pero ha afirmado este funcionario que estos departamentos estarían ocultando información sumamente valiosa sobre lo que ocurrió en Afganistán. La información fue aportada por Soko durante la conferencia anual de la Asociación de Reporteros y Editores Militares que se llevó a cabo en Arlington, Virginia y que fue transmitida en cadena de televisión nacional. De acuerdo con la información que reveló, si estos datos salieran a la luz está casi seguro de que se habría beneficiado el Congreso y también la opinión pública a la hora de evaluar si se estaba avanzando en el país centroasiático. Esto con miras a determinar si Washington en realidad debió haber terminado sus actividades en ese país en este momento tan crucial. Asimismo, el inspector denunció que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos habría limitado supuestamente a petición del entonces gobierno de Afganistán el acceso a informaciones que se remontan al año 2015. En particular, se trataría de documentos relacionados con el nivel de preparación táctica y operacional de las Fuerzas Armadas afganas, sus bajas y sus deficiencias, entre otros aspectos. De acuerdo con Sopco, esta sería casi toda la información que se necesitaba para determinar si las fuerzas de seguridad afganas estaban en capacidad de asumir su trabajo realmente o si eran una especie de castillo de naipes a punto de caer, de derrumbarse en cualquier momento. El funcionario estima que esta información fue restringida para proteger al gobierno afgano de la vergüenza y además considera que debe ser entregada cuanto antes al pueblo estadounidense. Ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre este reporte informativo? No olviden dejar sus comentarios acá abajo en la caja de comentarios, que son sumamente valiosos para nosotros. Gracias por su sintonía y por su preferencia. Hasta una próxima oportunidad.